Ay, Juanito, ¿pero cómo es que ya puedes caminar? Es una sorpresa que quería darte. Campeón, ¿tu papá ya lo sabe? No, solo Casimira y yo. ¿Cómo estás, Casimira? Muy contenta de verla, señorita. Bueno, yo me voy a vigilar. No, no, espera, espera, yo te acompaño. Elena y Juanito tienen mucho de qué platicar. Ay, despierto, despierto. Casimira me ayuda a hacer los ejercicios y a pararme. Qué bueno, panito, pero creo que tu papá debe saberlo. No, no, yo no quiero que nadie lo sepa hasta que pueda caminar bien. ¿Sabes? Yo todas las noches le rezaba a la Virgencita de Guadalupe para que pudiera verte. Y la Virgencita me escuchó. Juanito. Yo quiero que tú vuelvas a la casa. Es que no puedo, Juanito. Primero tengo que demostrar mi inocencia. Elena. ¿Verdad que tú no empujas a mi tío Ernesto? No, Juanito. Te juro que no lo hice. Él se cayó. ¿Y por qué mi papá no te cree? Porque a tu papá le han llenado la cabeza con cosas que no son ciertas. Pero un día todo se va a cargar. ¿Verdad que tú sí me quieres? Mucho, Juanito. Mucho. Pues yo también te quiero. Te quiero mucho. Mucho, mucho, mucho. Ay, Dios, llegó el juez. Casimira, avísale, Elena. Dile que le espero en el coche, por favor. Sí, señor. Y cuando llegó la enfermera, agarramos unas bolas de papel y se las aventamos. Le dije al Yupi que la mordiera. Y la vieja salió así con un poco corriendo y no volvió. No, no, pero es que eso no es cierto. Señorita, Elena, ahí llegó el juez. ¿Y Adolfo? Está en el coche, le está esperando. Adiós, Juanito. No, no, no te vayas. Dime que nos vamos a volver a ver, por favor. No puedo, mi amor, no puedo, mi amor. Ya me tengo que ir. Y te prometo que vuelvo. No. ¿Qué pasa, hijo? No saca. ¿Estás enojado? ¿Qué pasa? Llévalo a la casa. A ver. No estás triste, Elena. Yo creo que esta Navidad hicimos una muy buena obra. Me dio lástima, Adolfo. Juanito está tan falto de cariño. Desgraciadamente así es. Juan Alberto con su odio, con su afán de venganza, se está olvidando de él. Y Silvia... Silvia nunca se ha ocupado del niño. ¿Tú crees que Juan Alberto haya vuelto con Silvia? Por supuesto que no, Elena. Juan Alberto nunca va a volver con Silvia. Y no va a volver porque no le perdona lo que le hizo. Y además, porque ya dejó de amarla hace mucho tiempo. ¿Por qué estabas llorando, hijo? Por nada. No. No se llora por nada. Hijo, no me gusta verte así. ¿Eh? ¿No se ha abierto el regalo que te trajo Noemi? A ver, vamos a ver qué es. Opa, mira. Un carro para armar. ¿Te gusta? Ajá. Está bonito. Aquí te traje tu desayuno, mi niño. Bueno. Desayuna, hijo. Casi, mira. Quédese con él, yo tengo que salir. Ajá. No tengo hambre. Come un poquito. Si no, no te vuelvo a llevar a que veas a la señorita Elena, ¿eh? ¿Cómo les fue? ¿Viste a Juanito? Sí, Chelo. Ay, pero me dejó tan triste. Bueno. Lo importante es que se vieron. Pero lo más importante, mi amor, es que Juanito ya puede caminar. ¿Ya puede caminar? Sí. ¿Verás? Sí. Él ha seguido haciendo sus ejercicios. Me dijo que era una sorpresa que quería darme. Ay, qué lindo. Nadie en la casa sabe que ya puede caminar. ¿Cómo, ni su papá? No, ni su papá. Bueno, me voy a recostar un rato. ¿Y tanita? Eh, fue a... con Marta. A ver a una grabadora que se quiere comprar. Con eso de que ahora quiere ser cantante. Bueno, ahora cuéntame qué te dijo la señorita Elena. Pues, que me quería mucho, que me extrañaba y que estaba feliz porque ya puedo caminar. Ah, entonces ella ya no está en el bote. Se dice cárcel. Ay, bueno, eso. Le dieron un permiso para salir. Pero ella no empujó a Ernesto. Ernesto se cayó. ¿Cree que Adolfo estaba aquí? No, no, se fue a ver unos amigos, pero va a regresar para la comida. Ay, estoy haciendo un pollo agridulce. Ay, que te va a encantar. ¿Y tanita? Sabio. ¿No ha llegado? No. Bueno, voy a buscarla al parque. Así camina un poco. Ajá, no te tardes. Cuídate. ¿Qué? Elena. Hugo. Yo traje estas flores. Muchas gracias. ¿De qué? ¿Ibas a salir? Sí, voy al parque a buscar a Talita. Bien, te llevo. Bueno, voy a dejar las flores, no me tardes. ¿Te acompaña? Bueno. ¡Celó! Sí. ¿Y eso? Me las trajo Hugo. ¿Hugo? ¿Ya se fue? No, él me está esperando allá afuera. Me va a acompañar a buscar a Talita. Yo lo quería aceptar, pero me da pena rechazarlo. No, pues ve con él. Bueno, no me tardo. Me pones en la agüita con mi proberito. Ay, Conchita. No cambias. No cambias. Agüita. Agüita. Vivo por ella y nadie más Vivo por ella que me da todo el aspecto de... Déjame la máquina Yo fui a ver la grabadora que quiero comprarme y Oscar me acompañó Sí, yo la acompañé Bueno, vámonos a la casa, ¿no? Sí, vamos, vamos Me dio gusto verte, Talita Que les vaya bien Gracias por acompañarme No, no, gracias a ti por tu compañía ¿Puedo volver? ¿Por qué me lo pides, Hugo? Se me hace difícil decirte que no Para eso, para que se te haga difícil y un día te resulte imposible Hasta pronto Hasta pronto Amo a Elena con toda mi alma Y he tratado de conseguir su amor Oye, ¿el doctor Milanés va a venir hoy? No lo sé Dime una cosa, Selena ¿Podrías llegar a enamorarte del doctor Milanés? No he pensado en eso Es un hombre bueno Y te ama, ¿no? Prefiero no hablar de eso Está bien Muy tarde ¿Qué quieres? Solo he venido para una cosa Para advertirte que de ahora en adelante No te hagas la inocente ¿De qué hablas? Te has puesto demasiado en evidencia Así que no te va a servir de nada Vigir conmigo Por favor, Juan Alberto Esta conversación no tiene caso En realidad yo no tengo por qué justificarme contigo Ni darte explicaciones de ninguna clase Tú no terminaste lo que había entre nosotros Me dijiste que no querías volver a verme No querías volver a verme No debiste venir aquí Vete, Juan Alberto ¡Vete! Perdóname Ya me hice lo que hago Tengo que seguir caminando, Yuppie ¿Ya ves? ¿Cómo se puede, Yuppie? Elena se puso muy contenta cuando me dio Muy... A pomas ¡Juanito! Pero, Juanito Estabas parado, pero ¿Por qué te levantas? Si no puedes caminar Mira Mejor quédate tranquilo No te vayas a lastimar A ver Es mi carta Es mi carta Dámela No la abras Debería tirarla a la basura Pues si me la tiras Se lo digo a mi papá ¿Qué? ¿Fácil? ¿Fácil? Pues toma tu porquería de carta ¡Toma tu carta! Cada día estás más insoportable Por eso nadie te soporta Por eso nadie te quiere Pues Elena sí me quiere, Silvia Pues ya nos vamos a ir ya con ella, Yuppie Nos vamos a ir con ella Por Dios, Selenita No te pongas así Ay, Aurorita Es que lo que menos me imaginé Es que ese hombre viniera ¿Y qué hace aquí? Mi vida ¿Qué hace? Pero si tiene las manos heladas Estás temblando, cariño Pero mira qué casualidad Que te sorprendió sola Y Chelo no está Me ofendió, Aurora Nunca me había ofendido tanto Nunca me había dicho tanto daño, Juanita Alberto Ya no llores más, hija No vale la pena Es que me da tanto sentimiento, Aurorita Ya lo sé Pero tú debes estar preparada Para esperar cualquier cosa de él No me explico Cómo todavía te pones así, mi hijita Hola ¿Qué pasó? ¿Por qué lloras, Selena? ¿Qué te pasó? El licenciado Montiel estuvo aquí ¿Pero por qué? ¿Y eso? ¿A qué vino? Ay, que a Lelita te cuente Luego vengo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Elena? Me siento tan bajo Tan... Tan mezquino que... Bueno, ya lo hecho No tiene remedio Pero me da mucho coraje Que quiera engañarme ¿Pero de verdad crees que ella y ese doctor tengan algo que ver? Claro que sí Yo los vi, Noemi Tengo un despacho chiquito Y ahí atiendo las internas En las noches doy clases Estoy enseñando a leer y escribir a unas cuantas ¿Que no saben? Bueno, algunas no saben Pero tienen mucho empeño en aprender Y también está la Machín ¿La Machín? ¿Por qué tienes de apodo? Porque es muy bravucona Con esa hay que andar con mucho cuidado Al principio me hizo pasar algunos sustos Pero... Pero ya me respeta un poco más Oye, ¿y la directora? Ay, tiene un corazón de oro Es muy buena Pues gracias a ella Pude salir y estar estos días con ustedes ¿Y el doctor Milanés? Él ha sido el apoyo más grande que he tenido en mis momentos... Malos Oye, es muy noble Muy generoso ¿Y es verdad que está enamorado de ti? De eso prefiero no hablar Bueno, a ver Ahora cuéntame tú ¿Cómo está eso que quieres ser cantante? Es que me gusta mucho cantar Pero bueno, primero voy a estudiar Bueno Eso me parece muy bien Buenas noches Ay, doctor Pásale, por favor ¿Qué tal? Siéntese No, no, no ¿Está Elena? Ay, pues sí Pero no se sentía bien Y ya se acostó ¿Está enferma? No, no, no Nada serio Le dolía un poco la cabeza Está muy bonita su casa Ay, pues muchas gracias ¿No quiere que le prepara un café? No, no, no No te molestes Bueno Dile por favor que viene a saludarle Bueno, sí Gracias, doctor Muy bien Ah Y que se mejore Gracias Sí, ya le digo Feliz año Ah, claro Igualmente ¿Cómo ves? Que ahora Julio y Oscar son amigos ¿Qué tal? Ay, qué bueno Oye Vino el doctor Melanés Y ya se fue Le dije que no te sentías bien Es mejor así Voy a dormir bien Por más que trato No puedo dejar de pensar En Juan Alberto En lo cruel que ha sido Está rabioso Porque te dejaron salir Eso es lo que le pasa Ya ha visto que a pesar De todo lo que hizo No pudo impedirlo ¿Lo que hizo? ¿De qué hablas? Ay, mira Es mejor que lo sepas, Elena Siempre te estamos ocultando las cosas Y después cuando te enteras Sufres más Juan Alberto fue a ver a la directora Y le dijo que si te permitía salir Iba a protestar Que iba a establecer una ¿Qué? Una reclamación legal Dios mío Me imagino cómo estará de dolido Que no le importa meter en un lío a la directora ¿Y será verdad que los han visto besándose? Eso me lo aseguró Una de las custodias del recursor Yo solo los vi de lejos Se veían muy contentos Y el otro día Ya salió con ellos Pero tú puedes denunciar esto Habla con la directora Y adviértele Que puede ser sancionada Ya lo hice Pero solo fue para asustarlos No quiero hacer nada Que perjudique a más a Elena Me tengo que ir, Vallejo Gracias por el trabajo Trata de tranquilizarte Ya verás que todo tiene remedio Gracias Hasta luego Rodríguez Habla Vallejo Quiero pedirte un gran favor Hay un médico en el reclusorio de mujeres Se llama Hugo Milanes Quiero que lo trasladen fuera de México